El delegado de Zagarpa, Fernando Castillo, no hace una garantía de transparencia en los recursos para el campo en Durango. Así lo manifestó el líder social, Gustavo Pedro. Sí, es que no hay transparencia, es decir, ¿quién vigila la semilla? Debería de vigilarlo la Zagarpa. Una cosa es que la CNC, como organización, negocie programas, y otra cosa es que le entreguen cheques en blanco. No, la Zagarpa, porque es recurso federal. A quien le toca vigilar ese recurso federal es a la Zagarpa. Y estamos corriendo un riesgo que de cara al proceso electoral... Ahora, el delegado es militante del PRI. Óscar García Marrón es militante del PRI. No tenemos ninguna garantía de que haya transparencia en el manejo de los programas.